Contanos más o menos tu situación, cómo llegaste a hoy Cruz, en qué calidad. Yo llegué ahora para incorporarme, hacer estos dos meses a full, meterle la pre-temporada y quedarme para la próxima mitad de año. ¿Ya estás confirmado como refuerzo o estarías a prueba? No, 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 ya está confirmado, vengo para quedarme, o sea, vivo con muchas ganas de poder darle una mano acá en el grupo, un grupo muy bueno. Estoy muy contento de estar acá y bueno, esperando que te pase rápido estos dos meses para poder empezar a jugar. Bueno, contanos un poquito tus condiciones, sabemos que venís de defensor, sos un volante ofensivo. Sí, soy un volante ofensivo, más de creación que de marca, me gusta mucho tener la pelota, hacer jugar al equipo, que son mis características. Pero bueno, habrá que meterse en el grupo, ver cómo es la función práctica que quiere Martín y le acomodamos a eso. ¿Te sorprendió?